Así que inicio al mes de marzo, como quiero agradecerle a OPS que facilite esta plataforma, por cierto estamos estrenando la plataforma, esta será la nueva plataforma que estaremos utilizando y promueve evitarnos interferencias y algunas más que teníamos o que teníamos en algunas sesiones anteriores. Hay dos avisos, un aviso muy importante, para que quieran al uso de la palabra una vez que terminemos la presentación, hay dos alternativas. Si ustedes ubican una manita, si ustedes opriman dónde está la manita, para que se les pueda abrir el micrófono y puedan ustedes directo hacer la pregunta, y la alternativa es a través del chat. Gracias al doctor Diego González, como siempre que esté con nosotros, y a Laura Cortés por todo el apoyo para que desde el punto de vista político eso no tenga ningún problema. Gracias a Jalisco, específicamente a Alejandra Matías, que quería compartir con nosotros la experiencia que ha tenido en la creación de alianzas estratégicas que son fundamentales para las acciones de promoción de la salud. Gracias a Alejandra Matías, que es muy importante que documentemos esta experiencia para formar parte de la canasta. de las exitosas, que estamos junto con OPC, y que esperamos presentar ya muy pronto. Sin más, yo le pediría a Alejandra, si nos da su favor, de presentar su experiencia. Alejandra, tendremos un apoyo para preguntas, comentarios, comentarios de ustedes. Y al final, yo le agradecería enormemente al doctor Diego González, que fue amable de darnos algunas conclusiones, unos comentarios de la cierre. Sin más, Alejandra, si eres tan amable, muchas gracias. Gracias. Hola, soy el doctor Manuel Sandoval Díaz, yo soy el jefe del Departamento de la Salud, y ante todo, agradezco a la doctora Lucera Rodríguez, que nos haya invitado para hacer la presentación del mes de marzo. También al gran apoyo del Diego González, de OPS, al igual que la ansiedad Laura Cortés, que nos han hecho en todo lo referente a la situación logística, informática. Como ya lo dice muy bien la doctora Lucero, es una excelente experiencia la que hemos tenido nosotros en el curso de este programa tan importante, que son las elecciones estratégicas para la promoción de estilos de vida saludable. Yo acabo de incorporar al programa, me siento muy satisfactorio de hacerlo, y formó una parte de estas actividades tan exitosas que están realizando, y que me ayudan a aprender mucho de ustedes en esta sesión. Yo le voy a pedir a la presenciada Alejandra Matías que nos dé a presentar las experiencias tan importantes y tan exitosas que me estoy teniendo, y pues yo aquí es como encuentro a sus órdenes también para esa coordinación integral que tendríamos con todos los coordinadores, y principalmente con el federal, a quien le agradezco todo el apoyo que me ha dado, al informarme a la nueva estrategia, a esta nueva encomienda que me queda. Agradezco mucho, y cualquier cosa estamos a su hora, así que les dejo el micrófono a la licenciada Alejandra Matías. ¿Qué tal? Pues bueno, me presento Alejandra Matías, tengo la responsabilidad de trabajar la coordinación estatal del Programa de Aumentación y Actividad Física. Lo que hemos ocurrido ya llevamos dos años, un poco más de dos años en este trabajo, y lo que vamos a presentar es parte de estas alianzas estratégicas que poco a poco ha ido creciendo, y nos están dando muy buenos resultados. Como ustedes saben, el programa es prácticamente de reciente aislamiento, tenemos este año y medio, y cuando nosotros conocemos el programa, lo primero que indicamos en el área de Jalisco es qué hacer, porque nos dan esa apertura para realizar una serie de actividades para hacer esta promoción de una alimentación corta y la actividad física. ¿Cómo vamos a hacer? Una pregunta fundamental para alianzas estratégicas, ¿con quiénes? Cuando hablamos de alianzas estratégicas, generalmente nos abramos a lo exterior, a la parte externa, sin embargo, para nosotros ha sido fundamental identificar quiénes tenemos dentro del equipo, y no solo en la oficina, sino quiénes tenemos en el Estado de Jalisco, en los servicios de salud de Jalisco, y poder identificar cuáles son esas áreas de oportunidad y de trabajo para implementar estas acciones. Es importante tener muy claro cuáles son los objetivos de cualquier programa, hacia dónde queremos llegar para poder direccionar bien estas acciones. Como ustedes saben, el programa de alimentación y actividad física tiene tres objetivos, uno que está relacionado con hábitos alimentarios y actividad física, y nos marca que es a toda la población jalisciense. Muchas veces queremos trabajar solamente dentro de casa, pero tenemos que abocarnos a lo que el objetivo nos marca. Como segundo, que es incentivar la práctica de la lactancia materna y la cultura alimentaria tradicional, que es parte de estos estilos de vida saludable que necesitamos posicionar, y el tercero que consideramos que es muy importante es la capacitación a quien, pues nuestro personal operativo, antes que el personal operativo, pues las personas que estamos al frente de las coordinaciones, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Siguiente, pues bueno, hacer una supervisión, una super, como dice la palabra, a veces necesitamos separar información, una supervisión, poder ver en otro ángulo el trabajo que se está realizando con el propósito de mejorar, con el propósito de compartir, con el propósito de que las actividades y las acciones que estamos llevando a cabo puedan estar dando el cumplimiento de los objetivos marcados y el alcance de las metas. Entonces, pues bueno, de estas primeras preguntas que nos hicimos fue preguntarnos con quién contamos al interior de nuestros servicios de salud, y fue identificar quiénes serán las personas con las que ya tenemos dentro del equipo de promoción de la salud, las zonas indicadas para la coordinación regional, a par razón de que, de aquí como en el Estado tenemos ese empoderamiento y hacemos parte de nosotros estos compromisos y estos objetivos, vamos a hacerlo con el resto de los coordinadores regionales. Hicimos también operativamente quiénes son las personas que tienen que trabajar hombro o coro con nosotros, que son los promotores de salud, y sabemos que no son suficientes los recursos humanos que tenemos, entonces hicimos ese acercamiento con el área de desarrollo institucional para optimizar a los prestadores de servicio social de la licenciatura de nutrición, consolidar programas de trabajo muy específicos para cada uno de estos grupos y llevar a cabo las actividades. En las alianzas, pues sabemos que no solamente es con nuestro personal educativo, sino que este es uno de los principales retos que tenemos en todo, creo que todo el país, que es trabajar con otros programas dentro de nuestra secretaría, que muchas veces estamos trabajando de manera aislada, sin saber que podemos, manos al trabajo de otros programas, o bien otros programas, sumarse al trabajo que estamos realizando, y con esto evitar duplicar acciones, no tener una buena organización de los recursos, estar distribuyendo bien, compra de materiales, identificando qué se está haciendo en otros programas. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues bueno, fue un organigrama interno para con qué otros programas tenemos relación y podemos estar acercándonos e ir planeando actividades en conjunto. Bueno, pues bueno, con el lanzamiento de la estrategia regional y a su vez las estrategias estatales para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Fue otra pregunta que dijimos, bueno, al interior ya sabemos con quién vamos a trabajar, con quiénes tenemos que generar alianzas. Necesitamos identificar también con la parte intersectorial, con cuáles son esas dependencias con las que tenemos que trabajar. Entonces, lo primero que hicimos fue tener una reunión al interior con la Dirección de Salud Pública, hacer un documento nacional, identificar con qué sectores a nivel nacional nos estaba marcando la pauta y poder ver al interior de nuestro estado con quiénes teníamos algún acercamiento y fortalecer estas alianzas y con quiénes empezar a generarlas. Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, son estos tres sectores, el sector público, todas las dependencias de gobierno con las que estamos, el sector social, aquellos colegios, academias, con las que están relacionadas con el trabajo del programa y de la estrategia, así como el sector privado. Ustedes pueden ver que es una cantidad importante ya de actores que se han estado sumando en el estado de Jalisco. Esta diapositiva lo que trata de compartir es el acercamiento, primero la identificación de que es un segundo momento que fue el acercamiento. ¿El acercamiento en qué consistió? Pues recuerdan, en el 2014 se proporcionó por parte de la Federación documentos, siendo uno de ellos una matriz intersecto de vinculación. ¿Cómo lo trabajamos en Jalisco? Pues hicimos una invitación a las dependencias que ustedes observaron en la diapositiva pasada. Comparse los objetivos, qué objetivos tenemos que alcanzar y todas las líneas de acción que tenemos que desarrollar. Hicimos la ubicación por dependencias y nos ofrecíamos una primer propuesta para que cada una de ellas al interior pudiera hacer una revisión de todas esas líneas de acción a desarrollar y cuáles de ellas cada una de las dependencias tenía actividad relacionada o ya estaban realizando actividades. ¿Por qué es tan importante este momento? Porque a diferencia de otras ocasiones pasamos un documento ya con una comunicación sino damos por supuesto que esto es lo que se tendría que hacer y no ha dado tan buenos resultados. ¿Qué observamos? Pues bueno, si bien compartimos las dependencias que ustedes pudieron observar que fueron más de tres dependencias de tres dependencias a quienes compartimos estas matrices de vinculación 11 de ellas fueron quienes nos respondieron. Seis del sector público como aquí lo mencioné IMSS, el DIF, Secretaría de Trabajo y Producción Social, el PROFEC, Secretaría de Educación Jalisco, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Jalisco de la Juventud. Dos partes del sector social del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco y la Asociación Mexicana de la Juventud de Jalisco. Del sector de la Universidad una universidad que fue la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Ayacul quienes nos compartieron una crisis de vinculación en donde ellos también estaban proponiendo otras actividades que pueden sumarse a esta estrategia estatal y posteriormente hemos estado trabajando en el registro y el seguimiento de las alianzas. El trabajo no solamente se quedó en que se desarrollara una matriz sino que este documento a nosotros nos ha servido para el trabajo que se dio a continuación. Nosotros tenemos reuniones con las diferentes dependencias y en donde bien hacemos la invitación a los coordinadores de programas que se realizan de manera trimestral. Las fueron para estructura, para estructurar el trabajo, para estructurar las propuestas, los tipos de eventos, bases de datos que si bien algunas no nos han funcionado y que necesitamos hacer cosas más ligeras y más sencillas para poder tener la información que necesitamos y hacer los reportes de manera oportuna y objetiva en los siguientes momentos para dar seguimiento a compromisos que se van generando en cada una de estas alianzas. Vinculaciones también fue empezar a desarrollar las alianzas ya muy operativas que estamos llevando a cabo tanto en los servicios de salud Jalisco y que ahorita están extendiendo apoyo con algunas empresas privadas. Primeramente es identificar cuál es el final, cuáles son las personas a trabajar acciones en la promoción de una correcta y de actividad física. Nosotros estamos convencidos que el trabajo disciplinario da mejores resultados, que necesitamos empeorar a los promotores de la salud quienes están frente a comunidad, qué actos hay que realizar, cómo realizarlas, acompañarlos en su desarrollo y qué tenemos a otro personaje importante que son los licenciados de nutrición, que por formación profesional nos han facilitado el trabajo de tutoría y acompañamiento al promoción de salud a los mismos pasantes de la licenciatura de nutrición que están haciendo su servicio social, al penal de enfermería y al penal médico. Vamos a comparar un poco de estas actividades o estos eventos educativos que desarrollamos en el estado de Jalisco y con cuántos eventos educativos se realizan solamente al interior de nuestra secretaría y otros se realizan en coordinación con las dependencias de instituciones del sector público, social y privado. la alimentación correcta tenemos estos eventos masivos que trabajamos estos eventos masivos siempre están buscando se hacer en coordinación voy a presentarles algunas fotografías de evidencia del trabajo que se realizó el año pasado y también de lo que estamos trabajando en este 2016. Las ferias integrales de salud de nuevas bienestar para tu salud es una de las ferias de salud que bueno creo que en la María de los estados se realizan sin embargo en el estado de Jalisco tenemos un modelo estatal de tipo de feria donde realizan acciones de promoción prevención y atención y son integradas por diferentes modos en donde nos integramos diferentes programas y eso nos da una puerta de oportunidad para acercar a nuestros usuarios y a nuestros clientes porque así los vemos para acerquen a nuestros de salud mostramos un poco de lo que es la feria comunitarios de alimentación y actividad física que esto lo vemos de manera mensual en población cautiva trabajamos en coordinación con educación para la promoción de los lineamientos para lo que tiene que ver con todo lo que es el expendio y visión de alimentos y bebidas preparados y procesados que es para todo el sistema educativo nacional pues trabajamos y bien somos promoción de la salud también trabajamos acciones a nivel individualizado para esto tenemos la asesoría nutrimental individualizada que se trabaja de forma diaria en las unidades médicas y que nos apoyamos con los trabajadores de servicios sociales y por último pues bueno ustedes seguramente ya conocen que ha sido una estrategia muy exitosa que es el trabajo con las unidades móviles nosotros contamos con una unidad muy grande que es para los eventos masivos y para una metropolitana con seis promomóviles que se encuentran en las regiones sanitarias en las diferentes regiones sanitarias y que está dando identidad y que está generando también el deo de muchas otras dependencias porque sean visitados por estas unidades móviles en física pues bueno aquí queremos compartir una de las alianzas que puede seguir creciendo eventos masivos pues ustedes saben que el próximo seis de abril tenemos la acción del día mundial de la actividad física un ejemplo de esta alianza exitosa de la ha sido 2015 pues hicimos nuestro evento estatal hicimos una carrera tuvimos un alcance de doscientos departantes porque la carrera pues bueno sabemos que este es un tipo de evento que trabajarse como moda pero es una excelente oportunidad para promover un estilo de vida activo va acompañado de un mensaje sin embargo por este 2016 a raíz de estos trabajos que se hicieron durante el 2015 nos ha parecido la coordinación intersectorial pues bueno ahorita tenemos proyectado un mayor alcance con quienes nos hemos coordinado sanitarias por supuesto educación jalisco el consejo estatal del deporte conocido code las comudes que son los consejos municipales del deporte con las 125 comudes y con la universitaria está integrada por 15 instituciones educativas de las más reconocidas en el estado por mención como un ejemplo es el ITES o el TEC la autónoma univa univa de valle de méxico entre otras suman 15 universidades que dentro de las mesas de trabajo se tienen varias alternativas a trabajar y a memoria este evento y pues va a haber una pausa activa este es un ejemplo de esta acción y que va a alcanzar pues una buena parte de nuestro estado ha girado un oficio a sus 13 mil planteles escolares van a una pausa activa el 6 de abril las mudes en las 125 plazas municipales también se haga una pausa activa secretaria de salud en 1984 unidades médicas y en las 13 regiones sanitarios así como en oficinas centrales y en 15 universidades han su activo entonces este es un ejemplo de cómo de uno a otro la coordinación que se ha estado generando nos ha dado buenos resultados no es más en cuanto a eventos educativos por tiempo pero este es un ejemplo que queríamos compartir con ustedes ahora en el reloj de las actividades estos son los talleres comunitarios que les mencionaba los instrumentos que se han ido generando las ferias de la salud integrales pues ustedes ven todo inicia bajo íconos de checa te mire te muévete y entonces dijimos bueno de qué manera podemos hacer algo integral y que estas ferias no solamente se queden en estas tres acciones realmente tenemos ya 14 programas que se han sumado y un ejemplo de ellos pues bueno es que también está integrándose el programa de tuberculosis ahorita no lo vemos nos están terminando el diseño de este pictograma cada uno de los módulos que se ofertan en plazas públicas tienen acciones no es entregar folletería o estas ferias consisten en montar un módulo de cada uno de estos programas en checate tomamos el peso la circunferencia de cintura el índice de masa corporal el mire se brinda orientación alimentaria grupal en muévete pausas para la salud pruebas de aptitud física una telapia aplicación de biológicos en hidrata recomendación de ingesta de agua natural así como la entrega de vida suero oral y la la correcta utilización y preparación del metabolismo despacita te entrega de arvenda sol atiende la revisión rápida de la cavidad bucal y técnica de cepillado de dientes en explote técnica de exploración y se toman también mamografías en concientice aquí son métodos de planificación familiar en tuberculosis hacemos pruebas y detecciones perdón es el módulo de examinate este es el nuevo módulo y aquí se hacen vacilos en cuídate es el módulo de pan limpio y cuidado de agua almacenada en donde tenemos la promo de las acciones básicas para la prevención de de zika y de las enfermedades transmitidas por vector en protégete la entrega de preservativos y en responsabilízate se suman varios consejos para el consumo o evitar adicciones y el manejo de 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 la prevención de accidentes este es un ejemplo de cómo esta coordinación interna ha fortalecido este tipo de actividades y que ha sido una de las de los eventos educativos que ha tenido más éxito y que es solicitado por los ayuntamientos otros actores donde también el BIF se suma la serie individualizada pues como les contaba aquí la coordinación ha sido con los niveles públicas y privadas que brindan la carrera de la licenciatura en nutrición y que hemos decidido cómo ha ido creciendo entre los mismos alumnos que quiere integrarse a hacer su servicio social dentro de la Secretaría de Salud Jalisco Iniciamos con la pasante el día de hoy tenemos la promoción una ingresa de 110 en promedio alumnos por promoción entran en febrero y entran en agosto este trabajo no ha sido fácil que trabaja se trabaja en coordinación con desarrollo institucional de dólares regionales como en la nación estatal hacemos un acompañamiento a pláticas previas a la selección de su servicio social en las diferentes universidades para hacer la promoción de quienes se hacen dentro de los servicios de salud Jalisco Visita web para proveer los lineamientos generales para el expendio de bebidas contamos con una cédula que es un apoyo trabajando en salud como educación y desde el año pasado falta concretar este acuerdo de coordinación intersectorial cada una de las partes tiene un un acción colegal en la delegación Jalisco y que todos tenemos un trabajo importante dentro de esto llegamos primero pues bueno trabajamos con quienes tenemos cautivos principalmente con las escuelas o bueno en promoción de la salud estamos trabajando principalmente con las escuelas que están incorporadas al programa de escuela de salud sabemos que el universo de educación es muy grande aquí en Jalisco de los 13 mil planteles escolares alrededor de 5 mil planteles cuentan con una o un lugar donde se expende alimentos sin embargo sabemos que estos alineamientos no solamente trabaja el rendio sino que también promovemos correcta desde casa el desayuno la lonchera y que esto es todo un reto y que requiere pues seguir trabajando en el esto también ya es una actividad que tiene cierto tipo trabajando generalmente esto lo hacemos con comunidad o con la población de nuestros servicios de salud pero también estamos expiéndola a los plazos necesarios lo vuelvo a mencionar si escuela y salud es una parte importante para hacer esa coordinación y ese trabajo en equipo en plazos públicos hemos tenido pausas para la salud un lugar para nosotros ha sido la vía recreativa que es un espacio en donde los domingos la población se reúne de actividad física y ha sido área de oportunidad para seguir promoviendo actividad física ahora les mostraremos unas líneas relacionadas con la coordinación intersectorial esta diapositiva o esta actividad es para nosotros es parte como del arranque fundamental de intersectoriales fue la presentación de la estrategia estatal para tener control del sobrepeso de la obesidad y la diabetes en donde la representación con el estado y esta presentación de cuáles serán nuestros objetivos nuestras actividades se compararon a salud y a dependencias y que con el paso del tiempo se han ido sumando todas en todos los eventos con quienes necesitamos trabajar cada uno de los temas es con quien hemos ido desarrollando tuvimos un evento que fue en el marco del día del profesional de la nutrición el 27 de enero si ustedes observan en cada una de nuestras actividades tenemos un cartel representativo en donde tienen todas las dependencias que se suman o la parte intersectorial porque para nosotros es muy importante que todas las personas que se suman a las actividades sean diferentes y que no somos protagónicos o que no busquen solamente el beneficio al interior de nuestro sector sino que necesitamos sumar y que sientan parte y se hagan parte de todos estos eventos esta corrupción fue con las fueron 12 universidades relacionadas con la carrera de nutrición se dio un evento para para al profesional de la nutrición y al finalizar se ofertó una feria intersectorial de servicios de nutrición por ejemplo creo que bueno los estados trabajamos con ADO por mi corazón en 2015 aquí la coordinación identificaron cuáles serán las áreas en donde hay albercas públicas y realmente lanzamos una primera invitación o hacemos un acercamiento a todas las posibilidades que tenemos de todas estas posibilidades un seguimiento y muchas veces pues no todos a los que invitamos se quedan a trabajar en para este sumó el complejo panamericano del parque metropolitano con las comunidades guajaras zapopan y alberca olímpica y se tuvo durante una semana el alcance a 1200 nadadores intersectorial fue la carrera por la salud del año pasado que como comentaba fue nuestro evento masivo alcanzamos a 2000 personas la coordinación no solamente fue de trabajo sino que también necesitamos patrocinadores y hacer la parte de ganar ganar de decir bueno que patinadores están relacionados con nuestro evento porque tenemos hemos tenido en algún momento a un patrocinador que se acerca con algún producto que no es malo pero no es tan conveniente y buscamos como hacerlo conveniente para tener también pues esta alianza estratégica intersectorial de lactancia materna el año pasado se hizo uno estatal en coordinación con el DIF con el ITESO con el IMSS y esto fue en pro de la lactancia materna y de acuerdo a la temática pues bueno primeramente nuestra coordinación fue al interior con salud reproductiva para trabajar la propuesta para extenderlo al exterior con las dependencias que ya les mencionamos y acá pues bueno fue muy importante sobre todo en la convocatoria ya que de acuerdo también al tema de la semana que era amamantar y trabajar es posible buscamos el acercamiento a la Secretaría de Trabajo y Previsión para hacerle la invitación a mujeres trabajadoras que estaban en prenatal y en periodo de lactancia una asistencia de más de mujeres sin embargo este siguiente año no solamente vamos a hacer un foro estatal sino que se va a extender a tres foros intersectoriales es decir uno por región con los trabajos para este día mundial de la actividad empezamos con esos trabajos intersectoriales para que viene para las semanas de lactancia materna evento más intersectorial el año pasado que fue la muestra gastronómica estatal en pro del rescate de la cultura alimentaria tuvimos el acercamiento con más de 15 escuelas de gastronomía de tales fueron tres las que se quedaron en el trabajo aquí muy importante puesto que no nada más es el trabajo humano sino el recurso económico fue un trabajo muy bonito muy exitoso muy enriquecedor el también decir no solamente lo que necesitamos nosotros de la colaboración de los externos sino como también nosotros alcanzamos con el mensaje de una dieta correcta a estos alumnos de las universidades que se sumaron a trabajar en este evento tuvimos una asistencia de 300 interventes y que de diferentes grupos cautivos tanto de la secretaría como del DIF del COD esperemos que este siguiente año este evento pueda ser aún a mayor escala también de una coordinación intersectorial esto fue más interno fue con el programa de cáncer de mama hicimos un torneo de fútbol interno a quienes invitamos pues bueno fue a los a que se se inscribieran diferentes equipos y a personal de salud y objetivo fue promover las mamografías ya que un requisito para poder inscribirse es que los integrantes de estos equipos tengan una mamografía ya sea de una mujer de la familia o de la misma persona que estaba si era mujer de los equipos de fútbol entonces bueno también son momentos para fortalecer el trabajo entre los personal de salud y que nos preocupamos primero por los de casa y también pues necesitamos tener en la comunidad y pues un momento con lo que cerramos el año pasado la convención intersectorial y una mega marcha para la promoción de una dieta correcta y actividad física esta convención fue exclusiva para tomar decisiones de las diferentes dependencias del sector público social y privado y el objetivo fue establecer compromisos intersectoriales primero la difusión de los temas que abordamos y en segundo que el evento nos ha dado resultado esta siguiente coordinación que vamos a tener para el 6 de abril el acercamiento con algunos tomadores de decisiones que vieron que hacer una marcha en una avenida principal que antes eran marchas mucho más pequeñas de 50 personas o de 100 en esta ocasión fueron alrededor de de 50 personas quienes marcharon hacer las cosas en equipo y esta es parte de la como demuestra de las actividades que hemos desarrollado en el estado y no es fácil este recorrido cuando concretadas estas experiencias en el transcurso de tiempo nos dan la oportunidad de hacer estas reflexiones y estas catarsis primero pues que necesitamos ese compromiso compromiso cuanto a qué quién es este frente y hablamos desde nuestro secretario directores jefes coordinadores coordinadores regionales nuestro compromiso es conocer qué es lo que tenemos que trabajar ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿cómo podemos facilitar el trabajo al resto del equipo? ¿con quién nos tenemos que combinar? tenemos que dar ese liderazgo ese liderazgo pero que también tiene que ser compartido la tenencia importante no tenencia porque si nos han colocado puertas si han recibido oficios pero muchas veces nos damos cuenta que los oficios no pasan de de auditorios y entonces decimos de qué manera es no darnos por vencidos hacer las llamadas hacer el acercamiento hacer sensibilización hacer ese convencimiento y creo que muy importante también el respeto el respeto hacia las ideas el respeto hacia el trabajo que están realizando otras tendencias y no querer arrebatar o querer de manera arbitraria lo que se viene trabajando sino buscar redireccionar en caso de que sea necesario o de llamarnos siguiente punto es importante para nosotros identificar para cada tipo de actividad evento educativo o evento masivo cuáles son las personas las diferencias o las instancias idóneas y con qué actores debemos de trabajar nos ha pasado en algunas ocasiones que hemos hecho coordinación con quién no es la persona idónea y nos ha dado un recorrido más largo y ahorita pues bueno tratamos de buscar al hacer el acercamiento pues esa entrevista ver si es con quien tenemos que trabajar o también el acercamiento de una manera diferente la acción anticipar es como lo mencionaba hace un momento el sensibilizar el hacer parte de lo que estamos haciendo a todos los que se suman en comunicación hay algunas veces que nos ha pasado que las cosas no han resultado como planeado pero es importante mantener la comunicación en equipo escuchar a no ir a manera a veces es complicado el tener que redireccionar algunas decisiones pero es importante que cuando las sesiones se han tomado en equipo y son mayoría tenemos que ser respetuosos tener objetivos en lo que necesitamos trabajar tanto al interior como al exterior y a veces nos perdemos en el camino no sé si si les pasa que de pronto tenemos estas ideas pero no somos claros y entonces no es bien lo que necesitamos y pues también muy importante es que nosotros buscamos que en cada reunión que tenemos hacer una tarjeta informativa pequeña en donde se establezcan compromisos en corto plazo y dar el seguimiento tratar de ir marcando qué es lo que se ha ido cumpliendo en mediano plazo y en el largo plazo cuando hablamos a largo plazo es que no hay evento o una actividad gracias a seguirnos sino es hemos hecho reuniones para hacer una evaluación de los eventos cómo nos fue qué nos faltó y cómo podemos trabajarlos para para el siguiente año y pues bueno yo creo que estas alianzas estratégicas en Jalisco nos han favorecido vemos que la suma de esfuerzos tiene varios beneficios uno es varias cabezas tienen más que una sola según el recurso se puede optimizar que el recurso va a ser suficiente y hablamos de recursos humanos de recursos materiales cuando vemos que una dependencia aporta con trabajo humano otra dependencia aporta con recurso económico otra dependencia aporta con ideas pues esta es parte de esta suma de esfuerzos nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de compartir estas experiencias y que también pues bueno creo que es una manera de aprender también es parte de una alianza estratégica yo en lo particular como coordinadora del programa de alimentación y actividad física he tenido la oportunidad de aprender del resto de mis compañeros procesados y de todas ideas que se han ido concretando y que esto ha favorecido el trabajo que ustedes ven en estas diapositivas que compartimos es lo que nosotros teníamos para presentarles agradeciendo su atención y pues bueno dejamos el tiempo para preguntas o dudas que ustedes tuviesen que se han hay preguntas yo quiero agradecer la invitación que nos hicieron y es que estamos con todo gusto sus órdenes para compartir las experiencias que ustedes y las que nosotros hemos ido desarrollando a través de estos momentos agradecer al programa a la general y a toda persona de nivel federal por habernos dado esta oportunidad de compartir esta experiencia de la cual yo me siento orgulloso y me siento de estar ahora dentro de promoción de la salud para desarrollar yo siempre he dicho que la salud es el eje en el que giran todas las actividades de una institución de salud y no solo de salud sino de todo un sistema nacional entonces pues estamos a sus órdenes y muchas gracias por esta oportunidad Muy gracias a ambos la verdad es que ha sido una excelente presentación que resaltará a mente todo el trabajo que han venido desarrollando en lo que no se animan a presentar de manera directa hay dos preguntas en el chat que dice ¿qué avances se han obtenido con la marcha que se realizó desde el punto de vista social? ¿qué tiene que ver con la logística que ustedes realizan para poder efectuar este tipo de actividades y cómo le hacen para validar y capturar su información? No les da respuesta a eso muy bien en relación a la marcha más de una respuesta social aquí vemos una respuesta intersectorial como les comentaba bueno en esta mega marcha que tuvimos tuvimos al representante o nos acompañó el representante de la actividad física de las Américas el doctor Alejandro Priego que ya ha tenido en otros momentos o habíamos tenido ya otros momentos de oportunidad de trabajar con algunos movimientos no tan exitosos habíamos tenido una bicicleta en donde fuimos 20 personas tuvimos una carrera en vía recreativa en donde teníamos la participación de 100 estudiantes y una respuesta pues bueno fue que él como representante de esta red de actividad física cercó a inicios de este año proponiéndonos trabajar algo mucho mayor para este 2016 para nosotros consideramos una excelente oportunidad esta celebración y el día de hoy yo platicaba también con otros representantes de esta red y nos decía oye que padre lo que estamos alcanzando y es un formato homólogo para todas las personas que vamos a participar en este día mundial de la actividad física con el propósito de medir numéricamente cuántas personas vamos a alcanzar el 6 de abril y platico ayer es un ejemplo del alcance social queremos ver cuántos realmente planteles escolares de esos 13 mil a los que ya invitó a través de su estructura de educación cuántos se va a sumar en los municipios cuánto vamos a lograr salud cuánto vamos a lograr entonces siempre tenemos una métrica por llamarlo tenemos estos formatos que si bien la federación nos ha mandado estos formatos para el reporte de actividades para el reporte de ANSAS para el reporte de actividades nosotros hemos tomado como modelo estos formatos y los compartimos con las dependencias porque tenemos un evento pues lo registramos siguiente pues también no sé si ustedes identifiquen que en las unidades móviles ya estamos trabajando con tabletas y nos están levantando en cuenta para población menor de 20 años y mayores de 20 años en donde se está o se pretende medir el resultado de tantas actividades que estamos realizando nosotros tenemos una plataforma nacional que es la red de comunicación colaborativa y que también estamos integrando informes ya al sistema de información en salud a partir de este 2016 a la respuesta de logística ¿cómo le hacemos? pues bueno primeramente tenemos un plan de trabajo eso es muy importante desde 2014 bueno desde antes en el 2013 cuando nos presentaron el lanzamiento del programa empezamos a estructurar en Jalisco qué íbamos a trabajar entonces hay muchos instrumentos y en estos instrumentos para nosotros es fundamental tener el programa el programa federal pero lo hacemos a nivel regional y hacemos una síntesis ejecutiva en donde decimos qué vamos a hacer con qué lo vamos a hacer cuántos vamos a hacer cómo lo vamos a hacer en dónde lo vamos a reportar y coordinador regional ha hecho su capacitación al personal operativo donde se trató todos estos aspectos y a nivel intersectorial la logística como lo comentaba es que primero identificamos dentro de nuestro plan de actividades anuales de acuerdo a las fechas que están en el calendario y de lo que tenemos como meta establecida de eventos masivos no es que nos ocurra una semana antes nosotros en el inicio de año sabíamos que el primer evento que teníamos para este año era el Día Mundial de la Actividad Lígida ¿qué? ¿con quién lo vamos a hacer? ¿cuánto recurso? que ahorita podemos decir pues bueno hemos destinado algo de recurso para estos eventos masivos y no nos alcanza el pasado el recurso que recibimos destinamos solo al Estado o a eventos estatales este año dije bueno no es solo el Estado sino que necesitamos alcanzar con eventos masivos que era un recurso al resto de las regiones sanitarias y que nunca va a ser suficiente como lo mencionaba hace unos momentos el recurso es suficiente por eso necesitamos enviar o hacer nuestra lista de cuáles son esas dependencias con las que necesitamos coordinarnos para este tipo de eventos llegar con una propuesta no llegamos nada más a decir queremos hacer un evento pero no tenemos idea primero hacemos el trabajo interno y interno hablo con el departamento con equipo estatal si nos tenemos que coordinar con algún programa nos acercamos al programa y decimos tenemos esta fecha conmemorativa y tenemos una propuesta esta A la entregamos vamos planteando cuál es nuestro objetivo para poder acercarnos a las dependencias que están relacionadas con este evento entonces la logística ya después tenemos estos acercamientos a través de un oficio buscamos ir ya con un oficio firmado por el secretario puesto que esto le da un nivel diferente al compromiso que se genera con los que se suman a estos eventos y ya tenemos entonces nuestras reuniones vamos planteando quiénes responden a la invitación hacemos la propuesta de reunión en las reuniones tenemos ya una presentación hecha una presentación base a que vamos escuchando ideas y vamos sumando y vamos haciendo minutos dejamos compromisos en el corto y mediano plazo ¿verdad? tenemos otra pregunta que es la pausa activa pues bueno son las pausas para la salud en esta ocasión la pausiva simultánea e intersectorial que vamos a hacer consiste en realizar 30 minutos de actividad física vamos a suspender actividades en estos diferentes entornos de manera simultánea no solamente es hacer la actividad por hacerlo tiene varios objetivos uno por los 30 minutos en los lugares de trabajo porque la recomendación de actividad física es que por lo menos se realicen 30 minutos de actividad física 5 veces a la semana en la población mayor de años y en los niños que sea 60 minutos todos los días de actividad física entre otra actividad ya llevo un mensaje implícito que son los 30 minutos de actividad física siguiente vamos a ver el mensaje porque lo estamos haciendo pero es nuestra oportunidad para promover los beneficios de la actividad física promover cuál es la recomendación para la salud y promover qué está realizando que no sean aislados nosotros como Secretaría de Salud Jalisco una de nuestras actividades que realidades de salud tenemos como es que en cada unidad de salud se realice por lo menos una pausa para la salud que aquí todos los días pero lo tenemos también por oficio donde marcamos copiar recursos humanos y ponemos una serie de lineamientos para realizar esta pausa para la salud perdón perdón hay una pregunta que si cobramos una cuota para la carrera no es una carrera gratuita aquí es importante es una carrera gratuita en esta tenemos el póster en donde tenemos un link aquí nos coordinamos por ejemplo con el área de informática con comunicación social comunicación social hace un póster promocional que se dé con la idea de todo el evento este póster tiene que llevar los logos de todas las dependencias e instituciones que participan y toma la imagen por así decirlo como imagen corporativa del evento y desarrolló una página para que se inscriban si alguien nos visita el día de abril aprovechamos para hacer extensiva esta invitación le decimos la dirección de la inscripción es una dirección que es saludo 2016 y les arroja un número de inscripción antes previo a la carrera se va a hacer la entrega de un kit que es el número de corredor nosotros con el recurso que destinamos pues bueno separamos una parte de ese monto para los números el code por ejemplo va a poner el estrado otra universidad va a poner el sonido otra universidad va a poner globos y así es como vamos haciendo esa suma de recursos este es otro de los ejemplos por eso es que son gratuitas que no buscamos que sea familiar en esta ocasión nos han dicho oye yo no corro después de esta carrera del 10 al terminar pues decimos corredores es un elite como muy ya sabemos que son personas que realmente ya corren decimos bueno si queremos promover necesitamos abrirla a todo el público esto que al final vamos a tener una mega pulsación esta mega pulsación es un baile de masivo nuestra en este año son 3 mil participantes en la carrera aquí en el estado pero también comentarles que este evento masivo no solamente va a ser en zona metropolitana sino que en la región sanitaria 9 de las 13 van a ser en ese mismo día y tienen como mes alcanzar a 500 personas por región siempre nos establecemos una meta la hemos logrado pero si debemos trabajar al aire y decir vamos a hacer un evento sin saber a cuántos le queremos alcanzar sabiendo a los queremos alcanzar entonces decimos qué tipo de difusión necesitamos hacer ahora pues estamos en redes sociales se hicieron póster se giraron oficios se están haciendo llamadas telefónicas por ejemplo tenemos otra estrategia que es mujeres avanzando y que es población de mujeres de escasos recursos en donde se les invita a todos los eventos masivos que tenemos y que están fuera de la secretaría o al interior nuestros grupos cautivos invitamos a familias prospera grupos de los integrantes de los GAM etcétera que si el personal que trabaja con nosotros está contratado y por qué fuente de financiamiento por la primer diapositiva dijimos bueno lo primero es los promotores los promotores es personal que tienen pues ya es parte del equipo de promoción de la salud y que están en las unidades médicas ellos quienes trabajan a nivel operativo los ayeres cuando hay ferias y que están cercanos a su municipio y son quienes atienden el pasante nutrición dijimos que bueno ellos se han sumado y que aquí la coordinación ha sido con desarrollo institucional si hay un recurso para contar a un número de nutriólogos no es suficiente porque es un recurso limitado lo que hacemos es esa estrategia de decir ok tengo 10 contratos estos contratos necesitan un perfil es decir que es como la persona más fuerte formación profesional más lineada a X estrategia lo que hacemos es que estos personajes que se integran a nuestros equipos bien capacitados bien empoderados porque lo que ellos hacen es un tipo de tutoría cercana al gusto del personal operativo en salud en Jalisco esto es lo que nos ha fundado que tenemos mucho trabajo reportado pero no es que se empiece el trabajo y digamos que se haga no hay un proceso primero el que en el estado se estructura un programa de trabajo según capacitan los coordinadores regionales tercero se capacitó tanto al promotor como al asante de nutrición como a los médicos o enfermeras que pedimos que por unidad de salud necesite al menos a una persona de todo el equipo para las actividades del programa y a él quien se le da continuidad en las jornadas que se han tenido de actualización o en el curso regional este año también es un curso regional año por lo menos que se tiene que realizar en cada región sanitaria muy específico del programa de alimentación y actividad física materiales que se reciben tanto de la federación como los que se compran por parte del estado o que quieren por patrocinio siempre tienen que estar respaldando a quien se le entrega y que cantidad se le está entregando buscamos pues ser muy respetuosos del programa de trabajo sin ser cuadrados pues somos flexibles a modificar y es por eso que también esta supervisión y esta evaluación y auto-evaluación no ha funcionado y pues seguramente hay muchas cosas por seguir sumando y corregiendo para alcanzar los objetivos planteados Muchísimas gracias Quedan algunas preguntas pero ya se está terminando el tiempo yo le pediría al doctor Diego González si es tan amable sus conclusiones simplemente agradecer a Jalisco por su participación y a todos los que se conectaron para su información en este momento nos encontramos conectados 111 personas cada vez son más personas las que se interesan por este tipo de de sesiones así que muchísimas gracias gracias y por supuesto muchas gracias a OPS en particular a los dos González y a Laura Cortés adelante Diego por favor muchísimas gracias Lucero en primer lugar quiero celebrar esta iniciativa conjunta que tenemos la OPS y la Dirección General de Promoción de la Salud de la EF cada último jueves de mes estas experiencias exitosas de promoción de la salud que se desarrollan a nivel de los estados felicitar pero una gran felicitación a Alejandra Matías y a Manuel Sandoval por esta maravillosa experiencia que nos han presentado el día de hoy yo creo que nos ha dejado muchas lecciones aprendidas hablar de alianzas estratégicas hablar de intersectorialidad son palabras muy bonitas más realizarlas llevarlas en la práctica es un trabajo que requiere de mucha dedicación y yo creo que hay varias cosas interesantes que Alejandra nos ha traído en esta presentación en primer lugar por irnos a buscar otros sectores si a veces no hemos tocado las puertas de nuestro propio sector el trabajo intrasectorial y yo creo que en esta presentación de Alejandra nosotros vimos que ese fue un buen punto de partida en primer lugar ellos buscaron conocer muy bien dentro del propio sector que puertas hay que tocar y empezaron a hacer todo un trabajo horizontal con otras dependencias del propio sector salud y también con otras dependencias no solo de la Secretaría de Salud sino de otras dependencias de salud como es el IMSS como es el Issste que ustedes lo vieron muy bien mencionado aquí una vez que ellos empezaron a hacer esto fueron hacia la búsqueda de trabajo intersectorial y yo creo que tenemos que mirar muy bien esta metodología que Jalisco ha utilizado para emprender el trabajo intersectorial porque es una metodología realmente replicable en el resto de los estados y no en el resto de los estados incluso para el trabajo a nivel internacional y para el trabajo de todas las dependencias comenzaron primero con el manejo de actores más actores que arrojó el trabajo con 23 dependencias y ustedes lo vieron muy bien y yo creo que esto es algo que sería muy bueno compartir este formato que ellos hicieron para el levantamiento de las actividades a las cuales cada sector se podía sumar bien ahí ustedes vieron no es el trabajo intersectorial se logra con todos los actores que nosotros mapeamos ellos obtuvieron de las 23 dependencias la respuesta de 11 instituciones que se sumaron al trabajo que ellos iban a realizar o menos que respondieron en formato porque después vimos en cada una de las actividades que realmente se suman muchísimos otros sectores yo creo que eso nos deja una enseñanza no es solo levantar con qué instituciones nosotros queremos trabajarnos sino automatizar muy bien el trabajo que vamos a desarrollar con los demás sectores y eso se vio muy bien reflejado en cada una de las actividades que anteriormente Alejandra nos estuvo presentando y que ustedes vieron hay una riqueza enorme en Jalisco y que realmente tenemos que felicitar en este estado una riqueza enorme de actividades de producción de la salud que iban implícitas el trabajo con otros sectores y que necesitan alianzas estratégicas muy bien desarrolladas quiero felicitar también el acercamiento que ellos hicieron con el sector académico y yo creo que aquí vale la pena resaltar el trabajo que ellos están haciendo con esas 15 universidades una red establecida en Jalisco y donde desarrollaron el trabajo de los promotores de la salud a nivel universitario específicamente con los prestadores de licenciatura de nutrición pero también con otras licenciaturas de las diferentes universidades este es un trabajo que estamos impulsando muchísimo de organismos internacionales que es trabajar con redes de universidades promotoras de la salud donde promovamos la utilización de los estudiantes como motores de la salud y que se convierten en aliados nuestros aliados del sector de la salud para llevar adelante las actividades que nosotros relacionamos desarrollamos en el marco de promoción de la salud yo creo que también Alejandra nos dejó bien explícito la alianza que ellos han buscado del sector público privado y social que es como precisamente promovemos que se desarrolle este tipo de alianza que incluyan que sea inclusiva hacia todos los sectores incluyendo el sector social y el sector privado y no solo el sector público creo que el tema intersectorialidad y Alejandra lo dejó muy bien explícito en sus conclusiones el trabajo intersectorial requiere de algunas habilidades como son por ejemplo la comunicación asertiva el trabajo de negociación y también las habilidades de comunicación que son muy necesarias para poder lograr éxito en el trabajo intersectorial y que ellos la han desarrollado de una manera bien exitosa yo creo que Alejandra mencionó y yo quiero resaltarlo que es es necesario tener cuando desarrollamos trabajo intersectorial la capacidad de no frustrarnos cuando una puerta se nos cierra cerrar una puerta para abrirse muchísimas más entonces no desarrollemos esa capacidad que cuando tocamos una puerta y se cierra no tenemos que sentirnos frustrados eso nos da un mensaje este sector no va a trabajar con nosotros tenemos que ir a buscar otros y que eso lo ha hecho muy bien Jalisco y yo quiero dejar unos tres mensajes más todavía es en primer lugar agradecer a los 14 estados que aportaron imágenes que aportaron información sobre lo que están haciendo en relación a la prevención y manejo de la diabetes que ustedes saben el día de la salud este año el día 7 de abril el día 7 de abril el día mundial precisamente es relacionado con el tema diabetes se solicitó con el apoyo de Lucero Rodríguez de la dirección general de promoción de la salud que qué acciones están desarrollando los estados y tuvimos respuesta de 14 estados uno de ellos fue Jalisco y en la página web de OPS ustedes deben encontrar estas actividades que están desarrollando los estados y el trabajo que ha hecho la área de comunicación y gestión de conocimiento de transformar las imágenes en videos para que sean vistos de una manera más amena tenemos el día 7 de abril el día mundial México es el país sede en América y el Caribe y va a estar aquí en México nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud la doctora Carletien y va a haber una actividad durante los días 7 y 8 que ustedes inclusive la inauguración de esa sesión van a poder acceder a ella vamos a estarla difundiendo a través de las redes porque en esa sesión además de la directora y el secretario de Salud de México vamos a contar con la presencia de Don Francisco que es uno de los campeones de la salud a nivel de las regiones y quiero también dejar el mensaje de que nos hizo muy bien mencionando Alejandra que el 6 de abril es el mundial de actividad física y es válido que documentemos todas las actividades que desarrollemos a nivel de los estados y finalmente Alejandra invítanos queremos ir a ese baile masivo que estás organizando con 3.000 personas queremos ser parte de ese baile también por favor difunde esa información que la vamos a publicar en las páginas web para que todo el mundo conozca este maravilloso trabajo que está desarrollando en Jalisco queda más entonces que agradecer a Matías a Manuel Sandoval de Jalisco agradecer a Lucero Rodríguez y a Araceli Tapia de la Dirección General de Promoción de la Salud como siempre agradecer a mi asistente Laura Cortés que nos acompaña en todas estas sesiones e invitarlos a que sigan difundiendo este tipo de actividad hemos cerrado con más de 100 personas participando pero nos gustaría aumentar todavía más el número en las próximas sesiones y eso va a depender mucho de la difusión que ustedes puedan hacer sobre el video de los estados muchas gracias y hoy voy por cerrada esta maravillosa sesión de buenas prácticas de promoción de la salud y determinantes sociales de la salud muchísimas gracias a todos y hasta la próxima gracias gracias